Hola Sibaritas, Arefilos, mi nombre es Giselle y en esta ocasión haremos el Yakisaba de Anae de Aretsuko. Para empezar vamos a preparar los vegetales picando desde un trozo a media col en trozos grandes. Una zanahoria la pelamos y la rallamos finamente, cortamos en tiras delgadas un pimiento rojo, picamos también en trozos grandes media cebolla y también picamos un poco de cebollín. Aparte preparamos nuestros fideos de acuerdo al empaque sin llegar a coser totalmente ya que los vamos a freír un poco más tarde. También vamos a preparar unas cuantas salchichas, cortando los extremos en dos, damos vuelta, cortamos en cuatro, damos vuelta en seis y damos vuelta y en ocho. Y así sucesivamente. Aparte vamos a mezclar dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de salsa de soya, dos cucharadas de salsa de ostión, dos cucharadas de ketchup y cuatro cucharadas de salsa inglesa. Mezclamos bien hasta que ya no tenga grumos y dejamos para más tarde. Aparte en un sartén calentamos un poco de aceite de oliva y cocinamos una pechuga de pollo en trozos hasta que comience a dorarse bien. Y ya que comience a dorar, agregamos las salchichas. Y cuando el pollo esté bien cocido y las salchichas ya hayan abierto las patitas como pulpos, agregamos las verduras. Cocinamos un poco los vegetales y añadimos la salsa. Y por último agregamos los fideos. Mezclamos muy bien y freímos solo un poco. Servimos. Y ya tenemos nuestro yakisoba. Y bueno seguritas espero que les haya gustado mucho este video. Para que lo compartan, que le den like, que se suscriban al canal y que sobre todo me comenten que otras recetas de series les gustaría que hiciera. Si ustedes hacen esta receta no olviden compartírmela a través del hashtag CocinaFueraDeSerie. Y no olviden que también me pueden seguir en mis redes sociales o activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los próximos videos. En general, según tengo entendido, el yakisoba lleva como un montón de verduras, pero el yanai lleva como muy poquito. También la verdad no sé por qué los pimientos los ponen a un lado. Según vi varias fotos de otros tipos de yakisoba, siempre ponen los pimientos así como por un ladito. Si hayan saber la razón, por favor háganmelo saber. Porque la verdad yo no entiendo por qué. Y las salchichas que yo usé también son como más rositas. Si ustedes consiguen de las que son más rojas, estaría perfecto. Yo porque también estas ya las tenía en mi casa y pues no quería desperdiciar. La verdad me encanta cómo se ven así como pulpitos. Siento que las verduras y el pollo y las salchichas están como más llenas de la salsa que los videos en sí. A lo mejor me hizo falta salsa a mí. El pollo me encantó, sabe como a teriyaki. Y sí, está grido, está buena.